Bien corta, ¿ok? Sí, bueno, ok, ya no tengo nada. Arranca. Mi nombre. El nombre es mi nombre. Eso. Uno, dos, tres. Bueno, mi nombre es Ana Elisa Triviño. Y quiero... Ah, no, ahí, 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 ¿cómo está? Tranquilita, tranquila, que no, entonces... Tres, dos, arranca. Mi nombre es Ana Elisa Triviño. Madre del gobernador. Entonces vengo a... ¿A qué? A... Organizar. No, empecemos de nuevo, no digo. Mi nombre es... Madre del gobernador. Madre del gobernador Ana Triviño es mi nombre. Entonces... Estamos... Estamos... Organizando esta radio teletón que vamos a seguir adelante para recolectar útiles escolares con el beneficio de los niños más necesitados, los niños pobres. Entonces, con ayuda del señor gobernador, pidiéndole a todas las personas de buen corazón. ¿Más? Ya. Bueno... Para que me saca más. Para que... Un, dos, tres, sobre el trabajo que viene haciendo el gobierno departamental para favorecer a los escolares en el departamento en el año 2011. Como siempre, el gobierno de grandes decisiones, muy pendiente de todas las actividades, sobre todo con los sectores más vulnerables de nuestro municipio. La intención es recoger cuadernos, sociales escolares, todo lo que tiene que ver con colores, sacapuntas, borradores. La idea es colaborarles a los niños de los sectores más pobres de nuestro departamento, teniendo en cuenta las inundaciones, teniendo en cuenta cualquier cantidad de motivos que se viene realizando en el departamento del municipio de Caquetá. Es invitar a todos los caqueteños, los policianos, a los comerciantes, a las personas de la banca, a que nos ayuden y nos apoyen. Para el 21 de enero, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a estar en la plazoleta de la gobernación recogiendo estos útiles escolares, porque recuerden amigos, que dar educación es dar amor. Y de hecho estamos invitando a todos los policianos que nos vemos para que los apoyen con su cuaderno. Gracias.